Papá de Gomita la desmiente, no estudió licenciatura. Araceli Ordaz, conocida artísticamente como Gomita, se ha visto envuelta en distintas controversias. La conductora, que recientemente se convirtió en una figura viral por sus declaraciones en el programa, se encontró en el ojo del huracán tras arremeter contra Gala Montes. El conflicto entre ambas figuras inició cuando Gomita hizo una afirmación sobre su educación, lo que llevó a su padre a intervenir y desmentirla públicamente. Durante una de las intensas discusiones en la famosa casa, Gomita se defendió de las críticas diciendo que nunca se pelearía con alguien que no tuviera estudios. Aseguró con firmeza que ella cuenta con una licenciatura en ciencias de la comunicación, contrastando así con su oponente, Gala Montes, quien, según Gomita, no había concluido su preparación académica. Esta declaración desató una ola de reacciones en redes sociales, y el escándalo alcanzó un nuevo nivel cuando Alfredo Ordaz, padre de Gomita, salió al paso para desmentir las afirmaciones de su hija. En una entrevista, el papá de Gomita habló sobre la trayectoria educativa de Araceli. Explicó que sus hijos, incluyéndola, nunca tuvieron un interés real en los estudios formales. Agregó que incluso Gomita fue víctima de bullying debido a su carrera como payasita, y esto la orilló a abandonar sus estudios desde la secundaria. El padre de Gomita también se encargó de desmentir otra de las afirmaciones de su hija, la supuesta ascendencia coreana. Según Ordaz, Gomita ha llegado a contar historias sobre sus raíces, afirmando que sus rasgos se deben a una herencia coreana. Y para él, este es otro ejemplo de cómo su hija se cree sus propias historias, incluso llamándola mitómana. A pesar de la controversia y el drama del reality show, donde la tensión con Gala Montes y las revelaciones de su supuesta preparación académica han marcado el ritmo de los días en la casa, Gomita también ha vivido otros momentos destacados. Recientemente, ella ganó el privilegio de pasar la noche con el modelo argentino Agustín. Y ahora está en boca de todos, después de que el público marcara la gran diferencia entre el beso de Agustín y Gala y la indiferencia del argentino con Gomita. Sin duda, cada declaración parece tener capas más profundas de conflicto personal y familiar. ¿Y tú? ¿Crees que el nivel de estudios es relevante en este reality? Déjanos en comentarios tu opinión. Y en todas partes, ¡ponte EXA!